Oye mi gente, yo vengo perdándote la zumba y ya sé que te va a gustar, sí Luis, de los Spanches La zumba, tú le pones con la zumba, con la compresión la zumba Zumba, 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 lo que traigo se llama zumba, lo que canto se llama zumba, zumba, zumba Nuna café yo huayné, malé un son de calité, ya de que ya no café yo pipé, lontay no caca xerife Le week en lo que a comocé, son las llamas no camoné, más más café yo de copo ese, lontay no caca xerife Yo no sé por qué, esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué? Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya, y tú vas a descubrir lo que la zumba es Zumba, tú le pones con la zumba, zumba, con la compresión la zumba, 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 lo que traigo se llama zumba, zumba, Lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah. Ahí la tiene tu cosa buena, algo nuevo pa' mi pueblo y el mundo entero, ¿vale? Allá acá, no la café yo guayé, aleón son de caliente. Ya de que ya no café yo vi pues, no hay nunca caché tu fe. Ya de chalea, café yo tase. Ya de chalea, café yo vi pues. Quiero ver to' la gente bailar, quiero ver to' la gente gozar. No puedes resistir tu bala, Zumba, eh.